¿Qué es el modelo de negocio? Una vez que definamos la idea de dónde queremos estar, en qué tipo de industria, en qué tipo de negocio, vamos a seleccionar un modelo de negocio. Un modelo de negocio, ahora veremos, es un conjunto de decisiones que van a ayudar a diseñar una empresa, una empresa única en el mundo, que va a ser tu empresa, o la empresa tuya y la de otros socios. El modelo tiene nueve bloques, ahora los vamos a ver un poquito detenidamente, y son las ideas básicas, el modelo es el conjunto de ideas básicas sobre cada uno de esos bloques. Es decir, tengo la idea, tengo el modelo, esos planes, esos planos de la empresa, los voy a desarrollar a través de un plan de empresa. El modelo es el boceto, nada más. El desarrollo detallado de ese boceto es un plan de negocio. El plan de negocio, el siguiente paso será capturar los recursos necesarios para ponerlo en marcha. Los recursos financieros, los recursos humanos, contratar personas, buscar socios, buscar recursos en general para poner en marcha nuestro proyecto. Y, bueno, pues a partir de ahí entramos en un ciclo sin fin, que es la gestión del proyecto. La gestión del proyecto, bueno, pues es lo que seguramente nos ocupará el resto de nuestra vida.